La pisa de manera personal se ha vuelto una opción fuerte por diferentes aspectos que yo tomo en cuenta ya habrá que ver algunos detalles he tenido un par de cercamientos con ellos vamos a ver como transcurre esa situación en estos días ya igual algunas cosas de parte de ellos pues las estarán manejando yo puedo hablar de la parte mía y si se da la oportunidad de volver a esa pisa ¿Qué aspectos hacen falta? Pues son detalles, detalles no, si lo digo, ya lo he dicho varias veces el estar en esa pisa no va a ser un el tema económico no va a ser un acondicionante para estar en esa pisa yo valoro más el aspecto familiar, el tema personal el poder sentirme bien jugando fútbol que es al final lo que uno quiere y algunos detalles más bien de parte de ellos que necesitan afinar o resolver y esperemos de que todo se siga dando para que el tema este pues llegue a un buen puerto ¿Saprisa es la primera opción para usted? Sí, se ha vuelto fuerte, se ha vuelto fuerte como le digo, todos los aspectos que yo valoro ha dado el trance para que la opción de Saprisa la ponga un poco más enfrente que algunas que he tenido y otras que he desechado entonces en base a eso pues en los próximos días espero obviamente no lo puedo asegurar pero espero tomar una decisión